... Estamos hoy haciendo comienzo de curso, una visita... ...en un centro largamente demandado por las familias, por los equipos directivos... ...y que desde luego viene a dar respuesta al notable incremento poblacional... ...que ha tenido el sur de la isla y que hoy en día es un referente... ...porque es el centro más grande de toda Canaria. Yo quiero por un lado dar las gracias a esas madres... ...que hace siete años pues tuvimos una reunión con ellas... ...y muy enfadadas, transmitían pues el disgusto, el enfado... ...y lo que sentían de abandono de sus hijos por parte de la administración... ...a partir de ahí de manera positiva y constructiva nos pusimos a trabajar... ...y hoy, siete años después, estamos aquí en este nuevo curso... ...donde los niños y niñas han podido estrenar este centro... ...quedan rematitos, pero era importante que pudiesen trasladarse... ...y comenzar aquí con la ilusión que eso despierta.